Perú, tierra de riquezas, de historia, de cultura milenaria forjada por ínclitos seres que jamás dudaron de su poderío. Imperios poderosos que llegaron a rincones más allá de lo que el ojo puede ver. La Pachamama defendida con puño, sangre y corazón, plasmada en nuestros genes como una cosmovisión fuerte en tradición, dignidad y deseo de soberanía, donde sus hijos más notables mostraban las garras ante las amenazas reinantes que pugnaron por callar su voz. Ellos pues formaron las fuerzas que lucharon por esta tierra y forjaron el camino al futuro ejército que desde entonces está siempre unido a nuestra historia. Nací bajo un grito emancipante. El clamor de un pueblo que busca su corazón franco. ¡Libertad! La fuerza que llegó un día y que duró meses, años, siglos, puso pie en tierras mías a firmar con sangre el futuro de esta patria. El tiempo de opresión humillante está ya lejos de nosotros. ¡Se acabó! ¡Se acabó esa época de dolor y dejación! ¡Este es el voto del Ejército Libertador! Pude ver ello desde que llegué a este lugar. Veo también la necesidad de un pueblo de ser indica. Es justo y necesario. Va por ello esta reunión, general. ¿Soy todo oído, general? Más bien, le escucho a usted. Ah, bueno. Deseo ser directo e ir al punto. Pido establecer un gobierno provisional aquí en el Perú. Se nombraría un vocal de vuestra parte, un vocal de parte mía también. Y el ejército sería uno solo. Un ejército liberador. Y se declara la independencia del Perú. Entre brumosos desacuerdos, flameó el anhelo de ser libre a toda costa, a toda sierra, a toda selva. Dichosa me veí en galas egregias y con trinos elegantes deleitaba próceres de bronce. San Martín y caballeros generales, Sánchez Carrión y pensadores como él declaman a grito sagrado. ¡Libertad! Forjaron condición y service levantada a mi defensa. La primera legión de bravos infantes que nacieron con mi vida. Es fusil pues su mirada. Es motor su corazón. Mantuvieron en vilo al enemigo reinante. Para luego, otros peruanos, sable en mano, lanza en ristre, cabalgaron bajo el frío de junín. Centauros con escuelas y penachos, fijando con bravura mi anhelada independencia. Aún la amenaza era latente. Tierras nuestras se perdieron por desidia de corruptos. Solo el pueblo y soldados dieron cara. Nuestro ejército valiente dio la vida. Cáceres, corajudo de mis andes. De la mano con mi indio, que cambió su lampa por rejón. Y rabonas poderosas, herederas de las collas que a la par con campesino, profesor, médico y artesano, pelearon descalzos y a galope en corceles casco de oro. Alzando vuelo junto a Ugarte, envuelto de banderas y a la gloria. Legando tu existencia uno a uno a Boloñesi. Cumpliendo tu promesa de juntar sus dos latidos que retumban en el morro. Con la patria orgullosa hasta quemar tu último cartucho. Fui creciendo en la centuria y asomaba nuevamente el rostro del conflicto. Sangre igual, pero mis tropas fueron de frente a la vena. Cual glóbulos de rojo y blanco que rodean al patógeno y demuestran que rendimos nunca. En lo mínimo absoluto, ni en lo leve, ni en lo absurdo. Ureta, mariscal, hombre fuerte y mente hábil que supiste dominar lo árido del norte. Guarango rudo, arena candente, nos diste triunfo entre tanque, patas rojas y estrategia. Nuevamente la selva fue escenario. La invasión terca se asentó en mi territorio. Viste golpe y lucha en tierra húmeda, tanto en aire como en lluvia. Y tras puño como en garra, abriste campo a cimentar liberación. Empujando a falsos que hicieron de Paquisha y el Cenepa el corolario de que no se es rendible en lo más mínimo. Tengo hijos que de frente van a por mi amparo. Lo que más dolió fueron huestes enemigas en cuyas venas mi misma sangre corría. Balas y dolor se mezclaron con lo rojo en mi bandera. Y mi pron en las alturas y la selva abriendo libertad a mis hijos que mordían polvos hoyosando en silencio. Cercenados por ideas violentas, causadas por el olvido de regímenes corruptos. Familias oprimidas viendo luz bajo el cobijo de mis bravos. Y esos bravos empuñaron la labor de todo hombre que ama fuerte a su patria. El sacrificio que conlleva vestir el uniforme que te enfrenta a la muerte, pero te hace vivir cada latido con gloria. En costa, sierra y selva, nuestro ejército vela por nuestra soberanía, llevando en cada mano el apoyo rápido durante desastres naturales, otorgada por un corazón hecho soldado, que día a día entrena y vigila para que tú puedas vivir en paz. 200 años. 200 motivos para celebrar nuestra independencia junto a la institución que vio la luz y nació con nuestra patria. Bicentenario del Ejército del Perú. 200 años unido a la historia. Bicentenario del Ejército del Ejército del Perú. 200 años unido a la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!